Aves actualizado, 16 de febrero de 2022-18, 29 horas guardar noticias relacionadas a un menor de edad de 13 años, alumno de segundo de la ESO del Colegio Monteagudo de Murcia, apuñaló este miércoles por la mañana a un docente durante una clase, según confirmaron a la verdad fuentes de emergencias. El suceso ocurrió sobre las 10.30 horas, cuando el adolescente atacó al hombre con un objeto punzante, provocándole una herida. Según explicaron familiares de otros alumnos a este periódico, se trata de un estudiante nuevo, que se había incorporado al centro el curso pasado, antes del suceso, el menor habría ido al aseo con otro alumno y le habría mostrado una navaja. Una vez iniciada la clase, cuando el docente se encontraba en la pizarra de espaldas, el chico se habría levantado y le habría asestado tres puñaladas delante de todos los alumnos. El profesor, de nacionalidad irlandesa, se encarga de dar en el centro educativo clases de tecnología y de inglés, según explican a este periódico familiares de estudiantes de este curso. El colegio Monteagudo es un centro de titularidad privada y concertado, ya que asisten solo niños. Hasta en lugar se movilizó una ambulancia para atender al docente, y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Virgen de la Rixaca para hacer tratado de las heridas, que no revisten gravedad. El director del centro se encuentra atendiendo a la Policía Nacional, que se ha trasladado al lugar para investigar las causas que rodearon el suceso. Fuentes apuntan a la verdad que no se conoce ningún enfrentamiento anterior entre el docente y este alumno. Ver los comentarios de MasatBlockTest, UI Erescríbete al canal